En Hasta el Fin del Mundo Te amaré Un contrato entre tú y yo Para proteger el patrimonio familiar Protegerlo de mí Un contrato para casarte contigo ¿Le pasa algo, señora Greta? Parte de bonita Para la gente Y rete inteligente Por eso me gusta Este lunes, al terminar, mi corazón es tuyo